Estamos a punto de inaugurar en 10 días aproximadamente el parque infantil y también de deportes más grande de la ciudad, que va a estar en el Iconavitas, Vegas. Tiene muchos juegos de esparcimiento, tiene un gimnasio muy completo y también tiene canchas deportivas y áreas para practicar tumbas. La primera quinceana de diciembre estaremos ya iniciando, así como también en unidades deportivas. Hugo Sánchez va a ser una unidad deportiva que logramos incluirla en los centroamericanos.